clave. Seguimos avanzando en este emprender es clave y como estábamos hablando al principio del programa, la maldita primavera siempre eh afecta a la salud, no solamente emocional, sino que también física, es un es una estación donde estamos todos bien expuestos a las diferencias de temperatura y tenemos que ir preocupándonos un poquito más. Fíjense que nuestra primera invitada tiene que ver con el área de la salud y tiene que ver con una nueva aplicación chilena que centraliza tu historial médico y te da control total sobre tu información de salud. Estamos con Verónica Echanis, vocera y representante de, no sé cómo se dice, Mídica o Médica. 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 Que eh, como les decía, esta aplicación diseñada para centralizar y gestionar el historial médico de las personas. Muy bienvenida, Verónica. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bienvenida. Lo primero, ¿Cómo funciona esta aplicación y cuál es el contexto en el cual se desarrolla? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Eh, mire, le voy a contar más o menos cómo nace esta idea. Eh, principalmente fue porque vimos una necesidad en nuestro entorno, en familiares, amigos, que en momentos de emergencia o en situaciones claves, eh, no tenían acceso a su historial médico. Entonces, esto que, ¿En qué finalizaba? En que hubiera más trámite, en que se perdiera tiempo. En caso de emergencias, por ejemplo, hay un tiempo que es vital, que uno no puede perder, eh, tomando exámenes de nuevo, tramitando los papeles que uno ya se hizo. Entonces, no hace más que nada para cubrir esta necesidad que estaba ahí y que nadie se estaba haciendo cargo de la instantaneidad de de tus datos de salud. Por ejemplo, el momento de que uno quiere ir a a una clínica, a un hospital, a pedir su información, igual es un tema súper burocrático. Siempre es engorroso. Claro, siempre. Al final la gente termina desistiendo porque ya va una vez, va la otra semana, va la semana que viene, y son tantos trámites, y es tanto que pelotean a la persona, que al final uno se aburre y se va y deja ahí su trámite. De todas maneras, y muchas veces también dejamos de avanzar en los tratamientos médicos por la lata de volver a ir al médico que te da una nueva orden. Claro. Pasa mucho también, por ejemplo, que el papel se pierde, se te pierde la orden, se te pierde una receta, se te pierde un examen, y en ocasiones no hay un registro, o quizá el registro es un poco efímero, y está ahí una semana, un mes, y se borra. Exacto. Y al momento de uno querer ir, tiene que volver a hacer estos trámites, a volver a gastar tiempo, gastar plata, para poder acceder de nuevo a una consulta. ¿Y cómo se genera el empalme entre el documento físico, o lo que te llega por mail? A la aplicación. Para llevarlo a la aplicación. Mira, al momento hay dos formas de cargar la información a la app. Una es la forma manual, que uno la escanea, escanea el documento, una fotografía, claro, y la otra es como, o sea, esa es una, y también puede hacerlo directamente desde tu archivo. Archivos que te llegan al correo, tú los cargas a la nube. Y la otra forma es una herramienta que desarrollamos nosotros, que agiliza este proceso de obtención de la información. Entonces, lo que hace con tu usuario de, tu usuario y contraseña de tu centro médico, clínica, hospital, tú la vinculas en la aplicación, y esta de forma automática extrae todo tu historial médico. Entonces, en cosa de ya unos minutos, tú puedes acceder a todo tu historial médico del centro de salud donde te está atendiendo. Y eso también, ¿se pueden ir guardando documentos que sean muy pasados? O sea, ¿hasta cuánto tiempo tiene la capacidad de guardar médica? Es ilimitado. De hecho, como una de las funciones también destacadas que tiene es que por orden cronológico te va ordenando toda tu información. Entonces, pueden ser años y esta te la va categorizando por tipo de examen, por fechas, cosas así. Pero es ilimitado realmente, como que puede ser. Lo que sí tiene que haber es que tiene que existir este documento, porque si el documento no existe, no es imposible cargarlo. Sí, por supuesto. Y han pensado que haya una, perdona María José, que haya una manera de que, en el fondo, que entre sistemas se comuniquen y que, por ejemplo, los documentos que generan las clínicas o los centros médicos. Automáticamente. Automáticamente se crucen y lleguen a médica en el fondo. Sí, sí. O sea, esas son las predicciones que tenemos a futuro. Como este proyecto igual está recién empezando, ya tenemos la base y tenemos como todas estas expectativas a futuro de poder lograr alianzas con clínicas, con, por ejemplo, con FONASA o estos sistemas de salud que manejan toda la información en el fondo. Entonces, para que la gente pueda acceder de forma inmediata y no tenga quizás que hacer este trámite. Nosotros lo que hoy día desarrollamos fue esta herramienta, que agiliza también en gran parte el proceso de cargar tu información, pero a futuro también nos gustaría poder desarrollar estas alianzas con instituciones de salud para que de forma automática todo se vaya cargando en una nube. Perfecto. Estamos conversando con Verónica Echanis, vocera representante de Médica. Verónica, hay muchos exámenes que a uno como usuario, como paciente, te piden ir a buscarlos directamente a la institución de salud porque son resultados, son exámenes que son bien delicados. Claro. ¿Cómo trabajan ustedes el tema de la confidencialidad? Nosotros desarrollamos un sistema de seguridad que está encriptado de punto a punto. Entonces, por ejemplo, solo la persona, solo el usuario tiene acceso a esta información. Tú para poder registrarte en la aplicación tienes que hacerlo a través de un sistema que funciona en colaboración con el registro civil, en donde tú pones tu carnet y tu código de verificación de tu carnet. Entonces, así nos aseguramos de que la persona que está ingresando es la real. Y, como te digo, la seguridad que trabajamos es encriptada de punto a punto. Entonces, la persona tiene, por ejemplo, su llave y solamente ella puede acceder como a su caja de información. Ni siquiera nosotros podemos acceder porque son llaves únicas. Entonces, tú como usuario tienes tu llave y no hay más. Solo tú puedes acceder. Eso es lo que nosotros también queremos entregar, que es la democratización de los datos. Darle un acceso fácil a la gente, a sus datos de salud y empoderarlas con el, con la idea de que ellos son dueños de su información. Los dueños no es el prestador, no es la clínica. Muchas veces pasa que la gente dice, no, el examen no me lo quisieran entregar. Y se quedan con esa idea errónea de que la información no es de ellos. Nosotros por derecho de paciente tenemos derecho a nuestro historial médico, nuestros documentos de salud, pero siento en este momento que el sistema también es un poco engorroso en eso, como que no da las facilidades de, toma, aquí están tus documentos, llévatelo. Porque al revés, pues ellos lo que quieren es que tú vayas de nuevo para que te quedes ahí del fondo. Claro. Y en el fondo que vayas, te hagas el examen de nuevo, payes de nuevo la prestación. Claro. O sea. El, el, el historial que la aplicación guarda es solo a nivel de resultados de exámenes o, o también está la posibilidad que eso sí yo lo encuentro un cacho. Guardar la radiografía. Esto, sí, es imaginología, por ejemplo, ecografías, exámenes. Es lo más, espectro. Claro, tratamiento, receta, puedes guardar cualquier documento médico, puedes guardar hasta los bonos, las boletas de los bonos para después poder hacer reembolso. Pasa mucho también que, por ejemplo, las boletas de los bonos se nos pierden y después no podemos ir a hacer un reembolso porque necesitamos la boleta. Claro. ¿Y cómo, cómo funciona la aplicación en términos de facilidad para los usuarios? Porque muchas veces también estos sistemas hay que alimentarlos en el fondo. Claro. Yo tengo que subir la información, tengo que alimentarlo, tengo que guardarlo. Es, es fácil, es amigable para el usuario. Sí. De hecho, nosotros desarrollamos el diseño de la aplicación. Es un diseño súper intuitivo, pensando en todas estas necesidades y que también gran parte de la población se encuentra como en un nivel de analfabetismo digital, en donde no maneja muy bien el internet, las aplicaciones. Entonces, lo que nosotros hicimos fue desarrollar un diseño muy intuitivo, muy básico, sencillo, donde sea fácil de usar. Y también una de las herramientas destacadas que tenemos, por ejemplo, son los perfiles familiares. Tú puedes agregar hasta cinco integrantes de tu familia, le creas su perfil y desde tu mismo dispositivo puedes controlar su aplicación. Por ejemplo, en caso de adultos mayores o de niños, nosotros podemos programarle desde nuestro dispositivo citas médicas, medicamentos que deben tomar y automáticamente a ellos en su dispositivo les va a ir avisando. Ah, tiene un sistema recordatorio. Claro. Sí. Y también para el tema de los remedios. Sí. Mira, tenemos. Para tomar el remedio, para, te quedan tres pastillas. Claro, claro, todo. Para recordarte citas médicas. Mira, al momento tenemos cinco funcionalidades. Una es la de cargar manualmente, la otra cargar directamente desde tu prestador de salud, la otra que tenemos el calendario de notificación automática, en caso de citas médicas, medicamentos, para que no se te olvide más, y que además puedes programarlo en otro dispositivo para que la otra persona no tenga que hacer este esta gestión y automáticamente le va a avisar. Y la otra también son crear los perfiles familiares. Por ejemplo, tú puedes administrar hasta cinco perfiles de toda tu familia desde un solo dispositivo, puedes cargar la información, son perfiles personalizados, tienes diferentes pantallas. Por ejemplo, tú puedes elegir en este momento la pantalla de mi hija. Después quiero ver la información de mi mamá, me voy al perfil de mi mamá y reviso todo su historial. Y la otra también que tenemos es un panel de emergencia. En caso de accidente, emergencia, alguna urgencia, tú puedes acceder de forma automática a la aplicación, abajo hay un botoncito que dice como panel de emergencia, tú lo aprietas y sale todo tu tu dato de salud como críticos, por ejemplo, alergia, alergia, medicamentos que estás tomando, tratamiento a los que te has sometido, números de emergencia, médico de cabecera y grupo de sanguíneo también. Por ejemplo, nosotros lo que hicimos durante un tiempo fue un reto en la calle, preguntándole a la gente para conocer su realidad sobre cómo manejaban su formación. Y esta pregunta de si conocen su grupo sanguíneo, la verdad gran parte desconocía. No lo sabe. A mí me la hizo eso un médico y yo no sabía y me dijo, no te puedo creer. ¿Tú te sabes tu carnet? Me dijo, sí. ¿Te sabes tu número? Sí. No puedo creer que no te sepa. ¿Y nunca más se te olvidó? No me lo sé. No te lo sabía. Pero tú sabes que yo soy dador, dador universal de sangre. ¿Eso qué significa? ¿Qué grupo eres? Cero, cero algo. O positivo. O RH positivo. Algo así. Y me llaman. O sea, yo he oído darle sangre a gente que no... Pero ahora está con una crisis además. Sí. Están faltos de dadores de sangre. Para entender un poquito también el modelo de negocios, ¿cómo funciona médica? ¿A qué te refieres con eso? ¿Cómo, en términos simples, cómo ganan plata? Ah, ya. Al día de hoy nosotros contamos con dos planes. El plan individual, que es de dos mil pesos mensuales. Ah, ya. Es mediante suscripción. Sí, es una suscripción. Y el plan familiar, que admite a estas cinco integrantes, que es de seis mil pesos mensuales. Lo que nosotros también ofrecemos hoy día es una prueba gratuita de treinta días, en donde tú puedes probar la aplicación, ver cómo funciona, si te gusta, y ahí ya puedes empezar a pagar el plan. Ya, perfecto, perfecto. ¿Y cómo podría hacerse, cuáles serían las proyecciones o los proyectos para poder hacer escalable esta aplicación? Más que nada son esta alianza, alianzas con instituciones de salud, por ejemplo, sí, lo que estamos haciendo también en este momento, médica también tiene, la idea de médica nace también como de un sueño muy humano, muy romántico, de entregar una herramienta que ayuda a las familias. Los fundadores son padres de familia y saben lo complejo que es de repente ir al médico y no saberse los datos de su hijo y tener que llamar o buscar entre papeleo. Entonces lo que ellos hacen con esto es entregar esta herramienta a la gente. Nuestra idea ojalá fuera entregarla de forma gratuita, pero tampoco se puede porque es un proyecto en el que trabaja mucha gente. Hay mucho, un equipo súper grande detrás, desarrolladores, programadores, diseñadores. Entonces necesitamos sustentar esto en este momento para darle vida y para poder. ¿Cuántos suscritos tienen hasta ahora? Salió, mira, esa información la verdad no la manejo todavía, no te la podría dar un dato certero. Pero lleva poco tiempo. Sí, no, si salió el viernes fue el lanzamiento. Ah, ya, perfecto. O sea, ustedes están debutando aquí en Emprender Esclaves. Sí, estamos en beta, están. Ya. Ah, perfecto. Entonces tienen todo por hacer. Sí. Porque también me imagino que hay un periodo de prueba y error. Claro. De marcha blanca. Claro. Y ajustando la aplicación. Claro. Claro, ya, por ejemplo, ya el viernes salió para los dispositivos iOS en App Store. Ahora estamos esperando la tramitación que debería ser entre ya hoy y mañana muy pronto para que esté disponible en todos los dispositivos Android y ahí ya abarcar todo el mercado de dispositivos que hay. Ah, claro, pero por eso están debutando. Sí, pero hemos tenido igual una aceptación súper grande por parte de la gente. Ha sido sorprendente. Nosotros hicimos el jueves un evento de lanzamiento de la marca y también fueron, por ejemplo, muchas mamás, muchas chicas que que maternan, muchos padres de familia, personas que tienen adultos mayores a cargo y están sorprendidos con la aplicación. Oye, Verónica, y también puede ser una súper buena solución para médicos que trabajan en distintas instituciones. Sí. Porque en el fondo muchas veces uno a su médico lo va a ver de repente a su consulta o a la clínica y no necesariamente tiene él toda la información disponible tuya. Entonces también para los médicos podría ser una muy buena solución. Claro, de estar desarrollando una plataforma de escritorio que es para médicos, en donde ellos pueden acceder con la autorización del usuario. El usuario autoriza a través de su dispositivo, el médico puede entrar a esta plataforma y revisar toda la historia del médico de la persona. Claro, se eficienta también el proceso. Claro. Es más que nada eso es lo que buscamos. Por ejemplo, la eficiencia y el acceso rápido. Claro. Porque pasa mucho. Tenemos casos que inspiraron el desarrollo de la app. Por ejemplo, una chica que su mamá infartó. La llevaron al médico, la estabilizaron, volvió a infartar. Le hicieron más exámenes y todo y se dieron cuenta que el medicamento no le estaba haciendo nada y el médico decidió darle una dosis de otro medicamento nuevo que es mucho más fuerte. Todo bien, la mamá se estabilizó, se fue a su casa, se empezó a sentir mal y la llevaron a otro médico. El médico revisa su historial y dice, ¿sabes qué? El medicamento es muy alto. Quizás esto es lo que está fallando, yo le voy a bajar la dosis. Pero él pasó por alto que el médico le había prescrito ya esto porque funcionaba en ella. Cuanto corto, la mamá la dieron de alta y en menos de 12 horas volvió a infartar. Y la mamá hoy día está esperando un trasplante de corazón. Wow. Y esto fue solo negligencia, por ejemplo, de no poner atención a la información, a la documentación. Claro. Entonces, estos casos son también como los que nos inspiran a dar este acceso, a democratizar los datos y que la gente pueda acceder de forma fácil. A día de hoy no hay una herramienta que te permita el acceso rápido y fácil a tu información de salud. Es súper burocrático, son trámites eternos. Entonces, lo que nosotros queremos entregar con esto es la instantaneidad del momento. De todas maneras. Tú en caso de emergencia o tú puedes viajar fuera del país, pasa mucho que gente viaja, se accidenta afuera y es imposible acceder a su información médica. Entonces, lo que hacemos con médica es entregar esta herramienta que más que una herramienta ya tiene que ser parte de la sociedad. Como cambiar también este modelo. El paradigma. Claro. De que la gente también, yo creo que se desencanta mucho quizás de su responsabilidad con su salud por lo mismo, porque el sistema es un poco engorroso, son muchos trámites, muy burocráticos. Entonces, la misma gente se va desencantando y va dejándose estar. Bueno, sin duda, toda la tecnología que esté al servicio de la salud de las personas es un aliciente para seguir mejorando. Claro. Verónica Echanis, vocera representante de Médica, muchas gracias por esta conversación y felicitaciones también por el lanzamiento. Gracias. Que le vaya muy bien. Que sigan creciendo. Gracias. Me gustaría, si puedo dejarlo invitado a la audiencia, a seguirnos en nuestras redes sociales. Es médica, con dos E y con K. Ya. Médica punto A. En TikTok e Instagram. Nosotros ahí también entregamos datos del sistema de salud, tratamientos gratuitos que la gente pueda acceder. Lo acercamos un poco a a cuidar su salud y le damos como los tips para que puedan acceder de forma rápida al sistema. Excelente. Perfecto. Excelente. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias a ustedes. Antes de irnos a la pausa, último día de septiembre y el zoológico Parque MED te invita a seguir aprendiendo y conociendo de fauna silvestre. Te esperan de jueves a domingo y festivo con acceso liberado. Reserva tu ticket en www.parquemet.cl, anota tus acompañantes y guarda el código QR que llegará a tu correo electrónico. Te esperan de en el zoológico Parque MED. Más información en sus redes sociales, arroba Zonacional Chile. En fruto, transformamos la fruta en la mejor agua saborizada. Somos la elección perfecta para tu empresa que apuesta por la hidratación natural y el bienestar. Sabor y salud en cada gota con vitaminas, antioxidantes y sin azúcar añadido. Si quieres tener una máquina de agua saborizada, contáctanos en www.fructo.cl o llámanos al más cinco seis nueve siete tres ocho seis cuatro cuatro tres cero. Frank Crobeto nos recuerda que ningún logro es fácil, pero con determinación, apoyo y pasión, todo es posible. Desde niña soñaba con este momento y hoy lo ha conseguido gracias al respaldo de su equipo, su familia y SQM Litio que siempre estuvieron a su lado, porque al final del día la energía que nos mueve a todos es la que nos hace alcanzar nuestras metas. SQM Litio, la energía que mueve el deporte. Con el Workout Travel de Universal Assistance, viaja totalmente protegido en tu viaje de estudios o de trabajo. Cobertura completa para jóvenes por un año desde cuatrocientos sesenta y nueve dólares. Además, lleva gratis la tarjeta ISIC y la APP de viajes con miles de beneficios internacionales. Consulta condiciones en triple W universal guion assistance punto com o con tu agencia de viajes. Vamos a una pausa once treinta de la mañana, vamos y volvemos. Una pausa y seguimos pensando en grande. Escuchas, emprender es claro.